Vamos a seguir haciendo las caminatas, moren tiempo coronavirus para que todos se infesten, se empalmen los abuelos, los gardeles, todos los colegios abiertos en toda esta zona, ¿verdad? Luego prestamos al Fondo Monetario Internacional y el aeropuerto listo y abierto para infestar el aeropuerto de César, Dino, aquí. ¡Tadía Caturca! ¡Ah, que se mueran todos en la rotonda! Vamos a ponernos a caminar a todos los especiales, los zapitos, todos los que están ahí. Vamos a seguir haciendo las caminatas como dice William Grisby, el millón, Omar. ¿Qué te quiero decirle algo? Habla, hijo de puta, habla. ¿Qué es la verga? ¿Cuál es el silencio? Habla vos, corto, cochón. Señor presidente, ¿usted se recuerda de Ociel Herrera? El que llevaron al estilista hacia la boda. Bueno, donde se gastaron todo ese montón de millones. Ay, tan bella la boda. Bueno, estaba infestado y lo infestó a usted, a su mujer, a todo el tipotero que estaba ahí, a todo el mundo. Y la asistente de él, que se la llevan al hospital y la de Aturca, hace un Facebook Live, era visto esta verga y se escapó. Y yo creo que usted ahora se va a palmar. Sí, ustedes también y todas sus familias se van a palmar. ¿Se lo curó? ¿Por culpa de Ociel me van a matar? ¡Me van a matar esa mierda de coronavirus! Aparte que yo le dije que no lo invitaron a la boda, ni lo contrataran, le dije a la Camila. Están infestados todos, me infectaron a mí. Me jodieron la mierda. Y yo no sé cómo hijueputa dejaron salir a la asistente del hospital. Y yo todavía le dije, hijueputas. No, presidente, lo que pasa es que no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué meterle. O la atendían, o la atendían, o la atendían, pero no la tenían ahí como mierda. Pero no teníamos que pinga hacerle, ni prueba de embarazo, no tenemos ni acetaminofén, la pinga, no hay nada ahí, ni sabemos qué es coronavirus. Ahora me infectaron en la boda de mierda esa, me infectaron en la boda, me llenaron los pulmones de coronavirus, se lo escapó así un guapo del hospital, ahora es que vamos a hacer. Si quieres hacemos un asado o saquemos una noticia de JR que a todo el mundo le vale verga, de todos modos. Hemos comprado papel higiénico todavía en la casa, ahora sí nos vamos a quedar todo. No se pierda los próximos capítulos de Amor en el Búnker del Carmen.